Quiero anunciar a todas y todos ustedes el acuerdo que se estará asignando el día de hoy. En primer lugar, se me dará el salario de manera directa con un incremento del 4.5% y va a incrementarse un poco más del 8% el bono extraordinario y de puntualidad. El de ayuda al transporte, los vales de despensas, apoyo para útiles, para lentes y juguetes. Y todo esto, amigas y amigos, va a ser retroactivo del mes de enero a la fecha. Así que un fuerte aplauso por este primer lugar. Que se mantienen sus prestaciones de quinquenio, de uniformes, de aguinaldo, de suborno anual y de fin de administración. Los días económicos, la prima vacacional, el seguro de vida, vacaciones y canasta navideña. Pero también quiero darles otra extraordinaria noticia. Por primera vez, también tendremos nuevas prestaciones para ustedes. Y a través de este diálogo se ha conseguido un bono adicional que consiste en el apoyo a economía familiar. Y este se desglosa con tres bonos más. Uno de 800, otro de 800 y otro más también por la fecha de su cumpleaños. De todos y cada uno de ustedes. Yo quiero agradecer la disposición y el trabajo de Salvador y de Mirna. Es... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!